hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ir al grano vamos a utilizar google map para medir el área o superficie de un terreno lo vamos a hacer por ejemplo con el estadio de fútbol del arcángel como un ejemplo van a entender mejor vamos a medir lo que el zepet cuántos metros cuadrados tiene a veces nos conviene más utilizar otra capa eso ya depende de lo que queramos medir escogemos un zoom que nos permita hacer la medición con precisión cerramos esto pulsamos con el botón derecho sobre una esquina le damos a medir distancia y ahora vamos agregando puntos al botón izquierdo nos desplazamos puntos puntos hasta ahora aparece la distancia en metro de lo que es en línea recta y si contamos el punto por ejemplo he creado uno y ahora puso sobre el punto lo arrastro lo llevo hasta el otro ahora sí que me mide ya lo que es la superficie si no he puesto bien los puntos los puedo modificar con posterioridad y tampoco hace falta que sea un cuadrado o un rectángulo si pulsamos sobre un punto o hacemos clic pues el punto se elimina para eliminar todo pulsamos con el botón derecho le damos a eliminar medición muchas gracias por la visita espero que os haya gustado este truco que tengan un buen día saludos